Es una de las sagas de libros más importantes de toda la historia, y aunque no lo creas, también te puede enseñar muchas lecciones de venta. Estamos hablando del Señor de los Anillos, la obra de J.K., J.K., no, J.R.R. Tolkien, J.K. es otra persona que realmente marcó la diferencia en el mundo de la escritura. Fantástica, y que hoy en día podemos ir considerando como uno de los padres y uno de los autores más relevantes de todos los tiempos. Pero la pregunta que te hago en este episodio del podcast es, ¿qué puedes aprender de este libro a la hora de vender? ¿Qué claves puedes sacar persuasivas para aplicarlo de manera coherente? Pues precisamente eso es lo que vamos a tratar en este episodio. Pero antes de empezar, ya sabes que puedes ir ahora mismo a las notas del programa y apuntarte completamente gratis a la lista de correo. Una lista en la que cada día te comparto un consejo de ventas de manera completamente gratuita a las 6 de la mañana que recibirás y podrás machacar y trabajar en el día a día con todo el contenido que tiene disponible. Ahora sí, vamos a continuar. Si te digo la verdad, mi experiencia con el Señor de los Anillos no fue la mejor de niño. Recuerdo que mi padre me llevó al cine cuando se estrenó en el año 2001, yo tenía 7 años y que entre tú y yo no fue la película que más me gustó, pero vamos, ni de lejos. Es cierto que estaba bien, es cierto que me pareció interesante, es cierto que estaba coherente, pero no me gustó, se me hizo larga, se me hizo pesada. Creo que en ese momento yo no estaba preparado para una historia tan potente, tan cercana y tan grande. Así que pasé muchos años renunciando a ella. Bueno, renunciando no, porque con mis amigos y con mi entorno durante el colegio yo fingía que me había gustado mucho porque estaba de moda, a todo el mundo le había gustado y yo tenía que más o menos encajar. Pero fue cuando estaba en el colegio, más o menos a la segunda parte de la primaria, cuando empecé a jugar un videojuego que era El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y ahí empecé a meterme un poquito más en su mundo y a disfrutarlo como no lo había hecho hasta ese momento. Y la verdad es que ahí fue cuando empecé a enamorarme de sus personajes, de sus tramas y de sus historias. Ya ves que todo el tema transmedia funciona y que algún día deberíamos de hablar de ello. Pero con todo ello, no fue hasta que ya llegué al instituto y me apasionó la literatura cuando le di una oportunidad a los libros, que me gustaron mucho, y luego ya volví a ver las películas con otros ojos, que lo he vuelto a hacer ya de manera muy recurrente y me encantan. Y el punto es, de todo esto, de todo lo que tenemos, de todo lo que trabajamos, qué es realmente lo que nos enseña este libro, qué es realmente las estrategias de venta que tiene para nosotros. Pues eso es lo que quiero que trabajemos en el episodio de hoy. Por si acaso alguien está un poco perdido, que sepáis que el autor, como os decíamos, es Tolkien, que nació el 3 de enero de 1892 y nació en Sudáfrica, que es un tema bastante desconocido por muchas, muchas personas. Es uno de los autores más importantes del siglo XX y destaca sobre todo la saga del Señor de los Anillos y el Hobbit, de las cuales seguramente habéis visto películas, libros o lo que sea. Al final, la muerte de su padre, cuando solo tenía 12 años, le marcó tremendamente y al final empezó a educarse bajo la tutela de un sacerdote católico, lo que hizo que, pues, gran parte de su vida estuviera marcada por la religión, algo que se ve dentro de los libros y de las películas que tanto nos han gustado. Se especializó en lenguas antiguas y mitología nórdica y todo eso le fue llevando a crear el entorno que posteriormente le permitiría crear el Señor de los Anillos. Pero lo que fue determinante fue su papel en la Primera Guerra Mundial, que luchó como oficial de comunicaciones en la Batalla del Somme, que es una de las más mortíferas que ha habido en la historia de la guerra, donde ya no las balas, sino las enfermedades, los virus, acabaron por machacar mucho a ambos contendientes. Después de todo eso volvió, se centró en la literatura y marcó un punto de inflexión en su libro, con el Señor de los Anillos, que se publicaría entre 1954 y 1955. Eso sí, unos 17 años antes se había publicado El Hobbit, que en primer momento no tenía por qué ser un libro que marcara un inicio y luego una continuación, pero que a la postre lo hemos vivido como tal. Más allá de ello, y con esto claro, creo que es el momento de empezar a analizar qué podemos aprender de este libro, qué es lo primero que podemos aprender de ventas y cómo podemos empezar a sacarle partido. Así que, si quieres, no te prometo el anillo único, pero sí que puedes sacar alguna conclusión interesante. Y es que lo primero que podemos aprender de esto es el valor a largo plazo. Y es que una cosa que ha demostrado la obra de Tolkien es el potencial que tiene esta marca para generar ingresos de manera sostenida a lo largo del tiempo. Y es que a pesar de que los libros se publicaron, como hemos visto, en los 50, los derechos de autor han permitido a los herederos de Tolkien y a la editorial beneficiarse durante décadas. Y es que algo que tenemos que tener claro es que si somos capaces de crear activos que nos generen beneficios, vamos a estar en una posición mucho más interesante a medio y largo plazo. También que no solo se trata del producto que creas, sino de lo que puedes crear a partir de ahí. Y es que un error habitual suele ser intentar crear propuestas muy diferentes, pero si cada propuesta que creas se liembra en un mismo universo, en un mismo sector, es mucho más fácil que las personas que hubieran estado interesadas desde el principio vuelvan a estarlo. También nos habla de estrategia de marca y de marketing. Y es que otra cosa no, pero la novela, bueno, el universo de Tolkien ha generado una horda de fans fieles que matarían y que comprarían cualquier producto relacionado con este universo. Incluso la serie esta que se lanzó hace un par de años, que era terriblemente mala, que creo que era Los anillos del poder, tuvo muchísimo, muchísimo impacto realmente aquí, ¿no? Y también cómo todo esto, las películas y los productos del Señor dos años han ido creando un universo rentable que ha dado lugar a otras marcas, eventos, es decir, que de un activo que yo creo que es la conclusión más importante podemos sacar mucho, mucho más. También uno de los puntos que para mí es diferencial es la opinión que tenía Tolkien sobre las diferentes adaptaciones que se podía hacer sobre su obra, porque como te puedes imaginar, él no vio las adaptaciones reales que hizo Peter Jackson en el cine. Pero sí que dejó escrito, ya con el éxito sobre la mesa de sus libros, que había una empresa que jamás podría meterle mano a sus libros, y era Disney. Prohibió completamente que cualquier persona de la compañía pudiera acercarse a sus libros para adaptarlos. Y es que el enfoque que le daba la compañía, que hoy en día es un gigante económico tremendo, pues realmente no le convencía al autor, y tenía muy claro por dónde sí y por dónde no, que es una de las claves más importantes que muchas veces no paramos a considerar, porque damos por hecho que hay que hacer, 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 y no nos paramos a pensar en qué queremos y qué dejamos de querer. Así que creo que es interesante tenerlo en cuenta. Con todo ello, creo que una de las claves es entender que una semilla que plantas puede darte lugar a muchísimos ingresos, y que para ello controlar la manera en la que lo vendes, el mensaje que trabajas con él, es fundamental, y que muchas veces no nos paramos a pensarlo, a trabajarlo o a verlo. Así que creo que es algo tremendamente importante. Espero que te haya gustado este episodio del podcast, un poquito diferente, pero creo que merecía mucho la pena hablar del bono de Tolkien para poder traerlo, y que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Si todo está guay, pues déjame un buen me gusta, suscríbete, compártelo, y nos vemos en el próximo episodio, aquí en Copymelo, el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Chao.